Sergio nos ofrece productos de papelería y de mercería para todos los chicos y chicas que estén en casa, se estén preparando para el nuevo ciclo escolar, pero también para todas las oficinas y quienes necesiten pues esta diversidad de productos. Sergio, buen día. Hola, buen día, buen día Angie. Pues aquí mira, me da mucho gusto que estén y poderles ofrecer toda la gama de productos que tenemos. La papelería es una gama muy extensa, estoy hablándole de 8 mil a 10 mil productos. Obviamente yo manejo lo que son los 300 productos más vendibles, entonces no hay ningún problema con que ustedes me llamen y yo con muchísimo gusto se los llevo a casa, a su domicilio sin costo alguno, así sea desde una pieza hasta un camión. Entonces estoy a sus órdenes, vean la gran gama que tenemos de papelería. Estos son algunos, la mínima parte de papelería, pero les vuelvo a repetir, la gama es muy extensa, pero yo ahorita actualmente estoy distribuyendo los 300 productos más vendibles. Anímense por favor, vean que son productos de calidad a muy buen precio, eso sí también quiero ser muy, muy repetitivo y conciso. Tengo precios muchísimo, muy accesibles, precios de mayoreo les podría dar, les vuelvo a repetir, inclusive con la compra mínima, sí, comparen precios y verán que yo les voy a dar precios mucho, muy accesibles porque les voy a manejar mayoreo, precios de mayoreo. Y lo más padre es que pues nos lo llevan hasta domicilio, no hay necesidad de salir y demás y pues como nos comentaba, tienen una gran variedad de productos, aquí vemos como lo esencial, que podemos utilizar plumas, las hojas para la oficina, pinceles, cuadernos, reglas, incluso productos de mercería. De mercería también les manejo todo, todo lo que ustedes necesiten de mercería, de mercería, perdón, como son los hilos, los cáñamo, sí, los, este, el curli, los moños, las agujas, todo lo que ustedes requieran de mercería también y vuelvo a repetir, también con costo de precio de mayoreo. Ok, entonces para hacer su pedido pueden llamar a su teléfono, mandarle un WhatsApp, Sergio, danos tu número, por favor. Con muchísimo gusto, sí, mi número de teléfono es 777-285-7651, estoy a sus órdenes con un simple WhatsApp, ustedes me dicen, me dan su ubicación y con muchísimo gusto se los puedo llevar incluso el mismo día. Muchas gracias, Sergio, y a todos ustedes, papelería a domicilio. Gracias.